Soledad Camila, lleva más de 5 horas declarando ante la jueza federal aquí de Goya, la doctora Posse Repenso, quiso hablar de mujer a mujer, según nos manifestó su abogada, nos dijo que no quedó conforme después de haber prestado declaración en fiscalía y que inclusive había recordado más de lo que pudo declarar. 5 horas todavía estamos expectantes aquí en el juzgado federal, fue decisión de ella sumarse, claro, muchos temas a abordar, sobre todo, por ejemplo, ella recuerda que en un momento determinado Laudelina, en una situación extraña, sospechosa, comenzó a hablar por teléfono detrás de un árbol, una Laudelina que en estos momentos está rodeada por efectivos de la policía federal argentina en su vivienda, en su domicilio, el 9 de julio, puede haber también novedades con respecto a su futuro, inclusive se habló de una posible detención. ¿Tenés ahí un cachito en eso? ¿Cómo en un momento dado? ¿En qué momento? ¿Recién desapareció Lohan en el medio de la búsqueda? ¿Camila tiene precisiones sobre eso? Camila tomó la fotografía cuando la vemos avanzar a Laudelina, junto con Ramírez y Mijapi, y los menores hacia el naranjal. Ella lo que adelantó es que en un momento determinado, ya fuera del momento del almuerzo, vio la situación de Laudelina detrás de un árbol comunicándose con alguien y que notó algo sospechoso. Pero además de esto, lo que refiere Camila, además, Rolando, es que desde su punto de vista el objetivo no era Lohan, sino que era su hija. Al enterarse de esto, decidió inclusive regresar aquí y hablar ahora mujer a mujer con la jueza y aportar mayor cantidad de información. ¿Qué dijeron sus abogados? Recordó más, así lo dijeron, textual, recordó más de lo que le dijo al fiscal Mariano de Guzmán. Hoy se descompensó en la mañana, no está bien de salud, quedó muy traumada, no suelta a su hija, sobre todo a partir de que tomó conocimiento de esto, de que tal vez esta red de trata, esta organización delictiva, tenía como objetivo llevarse a su hija y no a Lohan. Una hija de 14 años, ¿no? En su momento María, la mamá de Lohan, la hija, claro, la hija de 14 años. Recordemos que la mamá de Lohan en su momento nos dijo que fue el menor, Lohan, el que decidió sumarse al almuerzo con su papá en el campo de su abuela. Que al enterarse que iban a ir a caballo al campo, él se entusiasmó y se subió a ese caballo. Pero no era uno de los menores que iba a estar en ese almuerzo. Por eso se presume, a partir de la investigación de Lleva Adelante, que la intención era llevarse a la hija de Camila. Cinco horas aquí, mucha expectativa para ver qué ha pasado. Lo que pasa es que eso la coloca... La jueza federal está desde la una en la tarde acá. Eso la coloca a Laudelina en un lugar horrible y peligrosísimo. Está sugiriendo Camila que funcionaba como una entregadora, como una marcadora de la gente a quien podían secuestrar. Anoche la veíamos, estuvimos en la casa de Laudelina. Está trincherada en su vivienda, no sale absolutamente en ningún momento. Está con consigna de la policía federal argentina. Hoy se sumaron más efectivos, inclusive ingresaron en su vivienda. Todavía no sabemos cuál es el motivo. Se ha incrementado la presencia policial ahí. Tal vez tenga que ver con lo que está declarando ahora Camila en esta sede. Están sucediendo varias cosas en simultáneo. Por un lado, Camila declarando refuerzo policial en la casa de Laudelina, georradares en el cementerio 9 de julio y posiciones que le están mostrando el allanamiento de lo de Pérez Caillava. En simultáneo, cinco situaciones, algo inédito en el marco de lo que es esta investigación a 21 días, Rolando Soledad. Bueno, eso es un tema, ¿no? A ver, normalmente a esta hora, cuando nosotros estábamos en América Noticias, la noticia pasaba por contar lo que se había hecho. Nunca nos ocurrió que a esta hora haya tanta actividad. Un poco, decíamos, también se vuelve a empezar el trabajo, no como show, sino como... Claro, y se acelera a partir de los conocimientos, de los entrecruzamientos y el acceso a los teléfonos. Pero fíjate cómo el fin de semana se hablaba de un accidente de tránsito, hoy se vuelve a la hipótesis de la trata. Es muy confuso, me imagino, no sé cómo lo viven ustedes que están ahí recibiendo toda esta información. Al parecer, el tema del accidente de tránsito un poco está quedando descartado. Comienza a quedar descartada la hipótesis del accidente. Lo que vemos es que ahora ya este comando unificado, así se lo ha calificado, está trabajando aquí en territorio, tanto en Goya, sobre todo en la zona de 9 de julio. La unidad de búsqueda de evidencia ya remitió a la ciudad de Buenos Aires todo lo que pudieron recolectar. Pero lo cierto es que hoy es un día en particular. Estaban expectantes a estos georradares en el cementerio de 9 de julio. Cementerio en el cual hace cuatro años también encontraron el cadáver de una mujer que había sido asesinada en Corrientes Capital. Es decir, tiene antecedentes ese cementerio de personas que llegaron hasta allí en manos de delincuentes para hacer desaparecer cuerpos. Es un lugar muy particular. Ayer los perros habían trabajado por la noche, pero claro, en un momento determinado tuvieron que dejar de hacerlo. Marcaron un lugar en particular, que es donde ustedes pueden observar esa imagen aérea que vemos al personal de la gendarmería, es la unidad criminalística de gendarmería que está trabajando en esa zona del cementerio. Le llamó la atención, detuvieron el trabajo y hoy, a primera hora del día, volvieron a trabajar en ese lugar. Les faltaba que el georradar. Llegó el georradar y ahora sí están recorriendo todo el perímetro de este cementerio de 9 de julio, porque algo ha ocurrido ahí, algo dio positivo. Claro, pero entonces, pasando en limpio, Cristian, hay como tres escenarios. A partir del acceso a los teléfonos y el cruce de llamadas, hay diferentes escenarios. En uno es el campo de Pérez y Calliaba, en otro es el cementerio y, por último, la casa. Ahora, pero siguen dando vuelta a la investigación en torno de Pérez y Calliaba, pese a que la Udelina, al decir, bueno, lo atropellaron, de alguna manera los había colocado en una situación menor, pero la jueza sigue investigando eso, la hipótesis de la trata, porque sigue rodeando esa hipótesis. Claro, pero la jueza avanza con esta investigación, a la par del fiscal Mariano de Guzmán, pero lo que está ocurriendo acá adentro, hay presencia, fíjense, de la Policía Federal Argentina, es relevante, es importante. Camila recordó algo, está aportando información y a partir de esto se producen estos procedimientos. El allanamiento de Pérez y Calliaba demoró más de 24 horas porque faltaba un cerrajero. No tiraban la puerta abajo. Llamaron al cerrajero, llegó, pero estaban un poco molestos, el personal de la Policía Federal que tenía que hacer el procedimiento, ahí ver a la científica que está trabajando en el lugar, porque le faltaba el cerrajero. Ya, es conmovedor, ¿eh? Acá, en Conurbano, te tiran la puerta abajo. Bueno, acá el fiscal dijo, no, no tiren la puerta abajo. Esto fue ayer por la tarde, estaba con un procedimiento listo para llegar a la tarde, de hecho íbamos a avanzar con ellos y nos dijeron, no, para, nos falta el cerrajero. Bueno, vino el cerrajero, abrió la puerta de la casa de los Pérez y Calliaba y por eso están los perros trabajando ahí, el personal de Policía Científica con los mamelucos. Pero repito, acá adentro, en estos momentos, cara a cara, está Camila con la jueza y está aportando información relevante. A lo mejor, Cristian, cuando sale... Nuestro punto de vista tiene que ver con la mentira de la Udelina. A lo mejor, Cristian, cuando sale, habla. Porque ayer habló con nosotros, estaba muy shockeada y a lo mejor de a poco, después de haber hablado con la jueza, vuelve a hablar o tal vez la jueza le pida que no haga más declaraciones. Pero es interesante ese testimonio porque la ubica a la Udelina en un lugar tremendo. Decir, bueno, ella era la que hablaba y marcaba a los pibes. Quiero decir, es un lugar tremendo. Fíjate que es el lugar, perdón, donde casi que la ubica todo el pueblo. A mí me llaman mucho la atención las marchas que van contra ella. Claro, diciendo miente. Van contra la Udelina, no van contra Calliaba, no van contra Pérez, no van contra ninguno de los detenidos. Ni aún contra Benítez, que en un momento también se los indicó a él, por lo menos como su marido y el más. Es que ese testimonio tan raro ante un fiscal en la madrugada con el abogado del gobernador Valdés, era como un testimonio plantado para que nadie le haga preguntas y pareciera para llevar la investigación hacia otro lado. Y la mentira en cámara. Ella, sin ponerse colorada, sin titubear, mirando a los ojos a cada uno de los periodistas, fue mintiendo. Fue mintiendo con la zapatilla. Le preguntamos hasta el hartazgo, ¿alguien te señaló ese lugar? ¿Cómo apareció la zapatilla ahí? ¿Cómo fue que la descubriste? Y ella no se movió en ningún momento, era la zapatilla. Ella creía que el niño estaba perdido. Están ingresando los abogados, ¿eh? A ver si esa es la abogada. Están ingresando los abogados, exactamente. Están ingresando los abogados. Esto quiere decir que de un momento a otro va a salir Camila. Están expectantes. Los abogados en un momento determinado se retiraron. Hay que decir que es una declaración testimonial... Hay que decir que hablen cara a cara, mujer a mujer, dijeron. Claro, si es una declaración testimonial, no va con abogado. Va sin abogado. Por eso ahora entran los abogados, debe haber terminado. Sí, debe haber terminado. Así que es inminente que salga cinco horas, ¿eh? La jueza con Camila, que decidió presentarse aquí, no quería intermediarios. En esta oportunidad no quería ningún tipo de intermediarios. Quería ver directamente a la jueza Poser Penso, que está desde el día uno en el marco de esta investigación, y repetimos. Todo indica que su declaración va en contra de la Udelina. Bien. En contra de la Udelina, en el sentido de que no le cree, desde el minuto cero, lo que declaró con respecto a la hipótesis del accidente. Una Udelina que está trincherada en su casa y con refuerzo de presencia policial. Y una Udelina que tendrá que explicar por qué este fin de semana amaneció con la idea de desviar otra vez la investigación. ¿Y a quién responde? ¿A quién responde la Udelina? ¿Qué cubre a su marido que está detenido? ¿O tenemos que empezar a pensar en otros escalones de este grupo? ¿A quién responde? ¿Por qué se planta esta teoría? ¿Por qué se planta esta teoría? ¿Por qué se planta esta teoría?